Como todos los años, ellos nunca nos olvidan, ni en ninguna época. Hoy, más que nada, el abogado Mariano Curicama piensa que nosotros necesitamos amor, comprensión, cariño. Y él nos da a través de estas cosas materiales, que son una representación de lo que él siente por nosotros. Que Dios le pague y le dé más vida para que siga haciendo el bien a la gente pobre. La ayuda de nuestro prefecto ha sido permanente durante todos los 10 años que ha pasado en la prefectura. Ya con herramientas técnicas, ya con el furgón de la salud, con los calentadores ahora. Y bueno, ha estado siempre presto para sentir con nosotros a veces el dolor que sentimos sin tener alguien que nos diga, viven o mueren. Alguna vez alguien tiene que acordarse que nosotros servimos con ahínco, con valor, con todo lo que tenemos a nuestra sociedad. Y él ha sido el que nos ha reconocido más en todo tiempo. Dios le pague y gracias al abogado Curicama por esta demostración tan sincera, tan solidaria para nosotros los pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!